A esta mi tierra querida, la de la flor tricolor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A mi tierra boliviana, poncho de puna y veredor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A ti tierra mía, a ti patria y flor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón Por mi hermosa tierra boliviana y se va la segundita A esta mi tierra querida, la de la flor tricolor Le entrego toda mi vida, mis sueños, mis ilusiones A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A ti tierra mía, a ti patria y flor Le ofrezco mi corazón, le ofrezco mi corazón A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón A esta mi tierra querida, le ofrezco mi corazón